¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Aragón Hablando Claro. Antes de estar con nuestra tertulia habitual, mantenemos una entrevista con el candidato número 2 del Partido Popular al Congreso por la provincia de Zaragoza, con Pedro Navarro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, este miércoles, entre algunas de las cuestiones que resgatábamos de las declaraciones de Pablo Casado en el acto que tenía lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza, se refería, entre otras cuestiones, como decimos, a la situación del sector de la automoción, a la situación de los trabajadores de la factoría de Opel en Figueroa y Velázquez, y a esa problemática por la disminución de la venta de vehículos en este mes, en el pasado mes de agosto, en el sector de la automoción, y debido a la situación con respecto al diésel desde el gobierno central, desde los gobiernos socialistas. ¿Cuál es la preocupación en esta materia? Bueno, el sector de automóviles es absolutamente fundamental, no solamente en Zaragoza, sino en el conjunto de la nación, en el conjunto de España. Es el sector productivo más importante, el que más afecta al Producto Interior Bruto, y por lo tanto es un sector fundamental para el empleo de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Y por eso cualquier comentario, cualquier declaración que se hace, hay que tenerla en cuenta y hay que ser cuidadoso. Y el gobierno de la nación, el señor Sánchez y algunas de sus ministras, viene mucho tiempo amenazando con prohibir el diésel, con prohibir la construcción, la fabricación de vehículos diésel, en definitiva, con intentar adelantarse incluso a las directivas de la Unión Europea. Y es algo que afecta y mucho a las matriculaciones y a la venta de vehículos. Y por eso el otro día, mi presidente nacional, Pablo Casado, mostró su preocupación por ese tipo de declaraciones, que afectan y mucho a la matriculación de vehículos, a la compra de vehículos y, por lo tanto, evidentemente, a su fabricación y a la economía, en este caso, de Zaragoza y de Aragonesa. También el gobierno socialista, el ministro José Luis Ábalos, quien estaba este jueves en Teruel, ha iniciado unas primeras declaraciones en algunas autopistas, por ejemplo, en la AP7, ha abierto la puerta a la liberalización del sector. ¿Es viable esto? Bueno, lo primero que habría que pedirle al señor Ábalos es un poquito más de responsabilidad, porque en la semana en que hemos conocido los peores datos de paro para Zaragoza, Aragón y España desde 2012, no me parece muy irresponsable decir que la gente se va al paro porque confía en encontrar un trabajo pronto. Por lo tanto, todas las declaraciones del señor Ábalos, o al menos las realizadas últimamente, me parecen poco responsables. En cuanto a la liberalización de los peajes de autopistas, evidentemente es una cuestión estrictamente económica que habrá que valorar con detenimiento, pero tengo la sensación de que no es la prioridad en estos momentos para la comunidad autónoma y para el conjunto de la nación. Lo prioritario son las infraestructuras de calidad. Si para eso hay que liberalizar peajes, evidentemente nosotros estaremos de acuerdo. Pero lo importante es comprometerse primero con otras infraestructuras, como la Nacional 232. Estuvimos el otro día en Pina de Ebro y en Figueroa reclamando el desdoblamiento de una vez por todas y todas aquellas infraestructuras que el Gobierno del Partido Socialista, por culpa de la moción de censura, ha paralizado a nuestra comunidad autónoma. Hablamos de infraestructuras, algo que también va ligado a la despoblación, a poder descombatirlo, a poder combatir este fenómeno que además la situación de la central térmica de Andorra, con esa transición energética ecológica para el cierre programado para junio de 2020. En cambio, son partidarios de poder alargarlo, como se ha hecho en otros países de Europa. Bueno, cuando hablas de transición, evidentemente lo que estás hablando es de, valga la redundación, un periodo transitorio y, por lo tanto, de una alternativa. De una alternativa poco a poco. Y se ha cerrado la térmica de Andorra sin esa alternativa, dejando absolutamente abandonada a toda una comarca y a una provincia tan importante como Teruel. Evidentemente, lo que tenemos que poner encima de la mesa son alternativas. No podemos cerrar sectores productivos tan importantes como ese en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto del país sin proponer una alternativa económica y de generación de empleo, que es lo que deberían haber hecho. Se nos ha llenado la boca durante toda la campaña o se les ha llenado la boca a algunos hablando de la España vacía, de la España vaciada. Pero la realidad es que los que estamos en los municipios, los que estamos en las provincias, somos siempre los mismos. Es el Partido Popular. El otro día me preguntaba en otra entrevista qué opinaba sobre la creación de un ministerio, sobre la España vaciada, como había propuesto el señor Sánchez. Y lo que contesté es que ese ministerio ya existe y son las diputaciones provinciales. Son las diputaciones provinciales. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es creérselo. Hasta en el pueblo más pequeño de la comunidad autónoma hay un concejal del Partido Popular. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista y otros partidos es creérselo. No solamente se trabaja con banda ancha o con internet en los municipios, se trabaja con infraestructuras, se trabaja con sanidad y con educación. Y lo que tenemos que hacer es garantizar de una vez por todas a todos los habitantes de ese tipo de municipios, de los pueblos más pequeños de nuestra comunidad autónoma, la garantía de acceso a unos derechos en igualdad de condiciones con los que vivimos en la ciudad. Pedro Navarro, candidato número 2 del Partido Popular al Congreso por la provincia de Zaragoza. Gracias por su tiempo y por acompañarnos estos minutos aquí con nosotros en Esra de Aragón. Muchas gracias a vosotros. Y después de esta pequeña entrevista vamos con la tertulia habitual. Ya saben, el fin de semana se acerca, llegan las elecciones y vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy nos levantábamos con ese test que está realizando Heraldo de Aragón a los distintos candidatos al Congreso. A mí lo que me llamaba la atención, no sé, al resto de mis compañeros de mesa de hoy, que claro, todos sostienen que es necesario el pago de la deuda histórica, la financiación autonómica. A mí me sorprende leerlo en declaraciones de Susana Sumerzo del Partido Socialista. ¿Por qué no predican con el ejemplo este año y medio que han estado gobernando? Porque la financiación autonómica se prometió y no se dio ni medio paso. Y de la deuda histórica, pues sí, ella aquí en sus declaraciones eran unos 7.500 millones de euros ya de deuda histórica con Aragón en el 2016. Bueno, y aquí seguimos esperando y llamar la atención, ¿no? Y bueno, el otro tema, las liberalizaciones de las autopistas. El Partido Socialista ha venido prometiendo hace dos días la liberalización de la A2, que se acaba la concesión en el año 2021. Pero claro, el resto de los partidos todos apoyan la liberalización, salvo el PP, que se muestra un poquito cauto. ¿Pero es esto real? O sea, ¿se puede realmente liberalizar las autopistas que van a opinar las grandes empresas que las han construido? ¿Cómo veis estas declaraciones? Voy a presentarles a Santiago Morón, del partido del presidente de Vox Aragón. Bienvenido. ¿Qué tal? Iñaki Albo, analista política. ¿Qué tal? Gracias. Y María José Col, analista. Me lanzo aquí con las preguntas. María José, ¿abres el turno? Bueno, a ver, lo de la liberalización de las autopistas es un hecho en otras ciudades, en otras regiones de España, como por ejemplo, que yo sepa en Burgos, y no ha habido ningún problema. Al contrario, es una promesa electoral como todo y como tal yo creo que lo tenemos que ver. Luego, ¿qué se ejecute? Pues me imagino que como la AP2 precisamente desemboca en Cataluña, me da la sensación de que ahí va a haber más que promesa política. O sea, no. Quiero decir que va a haber algún otro factor por el que no resulte conveniente a Cataluña liberalizar la autopista. Pero bueno, en cuanto a la deuda histórica, como su propio nombre indica, la deuda histórica, yo creo que se va a quedar en histórica, por lo menos mientras gobierne en Aragón el Partido Socialista, que es el que desde hace ocho años, cuatro, cinco con este, no la ha reclamado. Lo que no entiendo es por qué en una semana le entra la prisa para reclamarla. No lo entiendo. Si hasta ahora no ha hecho nada, yo tampoco espero que hagan nada de aquí en adelante. Entonces, pues todo, papel mojado. El papel lo aguanta todo, como dice un amigo mío. El papel lo aguanta todo. En shock. Nos hemos quedado, ¿o no? Santiago Morón, de Vox. Sí, hola. Pues a ver, yo creo que ya hubo unas declaraciones en su día, referente al tema de la deuda histórica, en el que el Partido Socialista, de alguna manera, quería compensar o quería justificar las inversiones o esa deuda, la quería convalidar, digamos, con las inversiones que en su día, en el año 2008, se realizaron con el tema de la Expo, ¿no? A ver, lógicamente, yo creo que no se pueden corresponder unas con otras, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ahora sorprende que a pocos días de unas elecciones, pues se retome este tema, ¿no? Y sí que quería comentar en cuanto al tema de la liberalización de las autopistas, que yo creo que tenemos una, los políticos y sobre todo los gobiernos, tienen la obligación de proporcionar unas carreteras en condiciones, condiciones seguras a los ciudadanos. Yo creo que eso es una obligación importante cuando estamos hablando, sobre todo, de vidas humanas, aparte de una cuestión económica importante, cuando a lo mejor una carretera, pues puede, o una autopista, puede reducir el tiempo, por ejemplo, de conducción, de transporte, de recorrido, ¿no? Pero estamos también hablando de vidas humanas. Por lo tanto, yo creo que el tema de las carreteras es un tema muy sensible para la ciudadanía y de vital importancia. Y yo creo que en ese sentido, pues los poderes públicos tienen que hacer todo lo posible, todo lo posible para proporcionar esas carreteras en condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que allí donde no hay una alternativa, allí donde no hay una alternativa digna o mínimamente, que reúna unas mínimas condiciones de seguridad, los poderes públicos tienen que subvencionar de la forma que sea necesaria ese tramo, aunque sea un tramo que inicialmente haya estado coordinado o gestionado por una empresa privada, de alguna forma tenemos que asumir ese coste. Tenemos que garantizar que haya unas mínimas condiciones de seguridad en algunas carreteras. Y esas condiciones en algunos tramos aquí en Aragón no se dan. Por lo tanto, yo creo que desde luego nuestro partido está a favor de que se puedan liberalizar algunos peajes y que se pueda, por supuesto, hasta que no haya una alternativa que esté en condiciones y que reúna esas condiciones, pues utilizar o retomar la liberalización de esas carreteras. Sí, yo lo que quería recordar es que hay partida presupuestaria para esta liberalización. Es decir, en las enmiendas que en su momento consiguió sacar adelante el par, que había 140 millones, había 10 para liberalización de autopistas, que efectivamente votaron a favor casi todos los grupos, desde PP, Ciudadanos hasta Podemos estuvo a favor de esto. El PSOE votó en contra. Llevan ya año y medio con estos presupuestos porque se ha ido prorrogando. Es decir, tienen la partida, tienen el dinero, lo que no tienen es la voluntad. Es decir, si no están liberalizadas es sencillamente porque el Partido Socialista no ha querido aplicar la partida presupuestaria que tienen para aplicar esa liberalización. Es decir, hay unos responsables muy claros que es primero el gobierno de Pedro Sánchez y luego, hombre, la van por no exigírselo. Es decir, porque dices, venga, si tiene la partida, igual que hay también partidas para limpieza del cauce del Ebro que tampoco se están aplicando. Y dentro de seis meses nos quejaremos de que, fíjate, el Ebro ha vuelto a salirse, tenemos riadas, tenemos pueblos inundados, explotaciones ganaderas donde mueren cientos o miles de cabezas. Entonces, el momento para actuar es ahora, es ahora. Y hay partida presupuestaria para hacerlo. Nos quejaremos dentro de seis meses, pero el momento es ahora. Y es ahora cuando no se está ejecutando. Pero además es un poco contrasentido que ahora el Partido Socialista en Aragón hable de la liberalización del AP2 cuando resulta que hace, creo recordar, un par de meses, desde Madrid, desde el Ministerio de Fomento, no sé si ahora se llama Fomento, de las carreteras, de Ábalos, vale, han hablado de poner precio a las autovías, es decir, de cobrar un peaje en las autovías. Entonces, es tan contrasentido lo que se dice a lo que se vuelve a decir en campaña que, al final, tienes que sacar un poco y tirar de la memoria para darte cuenta de que, en el fondo, es todo un engaño. Es que, además, en concreto, yo creo que eso es un insulto. Es un insulto para Aragón. El querer cobrar por los tramos de autovía que tenemos con la carencia que tenemos de infraestructuras y de carreteras, pues yo creo que realmente es casi un insulto. A mí no es que me parezca un insulto, es que me parece que la gente se tiene que dar cuenta el domingo, a la hora de ir a votar, de quienes están mintiendo más que otros. Porque realmente aquí todo es un poco pufo, pero hay algunos que es que es evidente, porque teniendo la capacidad, como ha dicho Javier, de ejecutar un presupuesto no han querido y se quedan con el dinero, no, lo meten en otras partidas. Es que, precisamente, hay un tema también, exactamente, hablabas ahora de pagar en las autovías. Hay un impuesto finalista, que es el de la gasolina, que pagamos una auténtica barbaridad, que se está recaudando más que lo que se dedica a carreteras, porque, teóricamente, es un impuesto para carreteras. Por eso, ni el agrícola ni el de pesca lo pagan, porque no usan las carreteras, pero el resto lo pagamos porque usamos las carreteras. Es decir, ya estamos pagando un impuesto para usar las carreteras, que está recaudando más que lo que destinan a carreteras. Lo que pasa es que, por otras vías, hacen corto y dicen, pues mira, vamos a poner un nuevo impuesto. Es decir, sería un impuesto sobre otro impuesto. Sí, sí. El tema es... Veremos en qué queda. Tenemos otro tema que quería poner aquí, encima de la mesa, y es que han salido esas sanciones para las cinco personas del Valle de Chistau, que el pasado verano abuchearon y rompieron el cristal del coche del que entonces era el consejero del Gobierno de Aragón, el consejero de Desarrollo Rural, que sigue, que es Joaquín Olona, efectivamente, pero entonces era de saber cómo han cambiado tanto los nombres. Y bueno, ya se sabe, cinco sancionados con 2.000 euros cada uno, es decir, 10.000 euros por abucheos, por increparle a la salida de una reunión y por romper la ventanilla del coche. Desde estos micrófonos, desde luego reprobamos este tipo de conductas y mostramos nuestro apoyo al consejero Olona. Pero claro, nos llama la atención que 10.000 euros por unos abucheos, cuando hemos visto en esta misma comunidad escraches, cuando, por ejemplo, hemos recopilado y tenemos aquí, bueno, el pasado 12 de enero, tenemos aquí a un miembro de Vox, en una carpa informática de Vox, en el barrio de Las Delicias, hubo unos 15 radicales que arrojaron experimentos de caballo, piedras, en una mesa de Vox. Bueno, pues hubo denuncia, pero no se ha realizado ninguna detención, no ha habido ninguna sanción. Tenemos también el escrache que se le hizo en su día a Eloy Suárez, que es el candidato del Partido Popular al Congreso y que en aquel momento las sanciones fueron de entre 200 y 1.500 euros, cuando hubo una labor de escrache en su domicilio. Entonces, llama un poco la atención de cómo ahora el gobierno de Aragón a uno de los suyos les aplica 2.000 euros. Eso sí, claro, esto era en el contexto de las quejas de los ganaderos en la zona del Pirineo, por la presencia del lobo, del oso, los dos, los dos. Estaba precisamente atacando a su ganadería y ocasionándoles pérdidas. Mira, yo creo que más que la cuestión económica, lo que a mí personalmente me preocupa es la tolerancia, la tolerancia que se está teniendo hacia algunos hechos, ¿no? Es decir, ayer mismo, no sé si fue ayer o antes de ayer, en el País Vasco, en Vizcaya, a una de nuestras candidatas al Congreso, pues sufrió agresiones, sufrió patadas y golpes y yo no he visto ni he escuchado declaraciones de otros partidos condenando estos hechos, ¿no? Yo creo que esa llamada que hizo en su día Podemos y a la que se sumó también el Partido Socialista, hablando de la alerta antifascista, que incluso la que se ha sumado el grupo Prisa, pues yo creo que es muy peligrosa. Y a mí realmente lo que me preocupa es eso, es la tolerancia que los propios partidos políticos, los representantes políticos que tendrían que dar ejemplo a la sociedad, los propios representantes políticos de algunos partidos y medios de comunicación están teniendo ante estos hechos, ¿no? Eso es lo que me preocupa realmente. La cuantía que pueda establecer un juzgado, bueno, yo no lo voy a cuestionar porque realmente en algunos casos se pueden dar circunstancias que a lo mejor no conocemos al detalle. Por tanto, para juzgar o criticar una resolución judicial hay que conocer exactamente todos los detalles. Pero en sí a mí lo que me preocupa es esa tolerancia que se está viendo en la sociedad ante estos hechos, ¿no? Y ya no son hechos aislados, son hechos que están siendo ya muy reiterativos y que, por supuesto, pues nosotros no vamos a tolerar, claro. A mí me parece bien, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando se ha roto la luna de un coche en el que van dos personas, a saber, la persona que va representando al gobierno de Aragón, que no deja de ser una autoridad en ese momento, ¿eh? Y el conductor de ese coche y se ha roto una luna es que en algún momento se ha temido por su integridad física. O sea, me parece que una cosa es un escrache que, desde luego, no lo acepto y no lo tolero también tampoco. Pero una cosa es un escrache que yo sepa ahora mismo están prohibidos porque al final se legisló sobre ese tipo de temas porque estaban ya proliferando en exceso. Y otra cosa es que, efectivamente, la rotura de un cristal, pues supongo que conlleva un tipo de riesgo para esa persona. Y además, yo creo que excede ya de la violencia verbal. Es decir, la violencia también hay que clasificarla en mí. Sinceramente, me parece que si protestan por el oso y por el lobo, hay muchas maneras de protestar. Que a lo mejor, efectivamente, no se les hace caso y tienen que buscar otra alternativa. Pero, desde luego, la alternativa nunca debe venir por la violencia ejercida, mucho menos por una autoridad. Estamos hablando de médicos, profesores y, en este caso, el representante del gobierno de Aragón. Yo estoy de acuerdo, aunque sí que es verdad que, efectivamente, no se ve esa proporcionalidad respecto a muchos otros casos. Que vendría muy bien. Es decir, en la cale borroca empezó, en gran medida, a descender de intensidad cuando las juergas de los hijos los empezaron a pagar los padres. En ese momento, a partir de ese momento, digamos, ya la cosa empezó a ser menos divertida. O sea, cuando hay que pagar, cuando quemas contenedores, rompes escaparates, haces estas cosas y no tiene consecuencias, pues es muy divertido. Te vas con los amigos, te lo pasas bomba. Cuando eso tiene consecuencias, ya la gente se lo empieza a pensar un poco más. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, pero me molesta esa falta de proporcionalidad. Y, entrando en el fondo, es que los ganaderos están en una situación muy difícil. No solo en este lado del Pirineo, también en el otro. El último oso que soltaron en la parte francesa tuvieron que soltarlo por helicóptero porque los ganaderos habían cortado todas las carreteras. Pero es que es una decisión que toman en París, que no les consulta y que pone en riesgo no solo sus rebaños, sino la vida también de los propios ganaderos. Es decir, es un tema muy serio en zonas muy despobladas, donde queda muy poca actividad económica, poca población. Y hay gente, y eso es un reportaje muy interesante de Aragón Televisión, se veía, que se planteaba no seguir como pastor porque tenían miedo. Tenían miedo de ir con las ovejas. Y es que los osos son peligrosos. Los osos matan personas. Además, todos sabemos la línea esta de historia de al rey Fabila lo mató un oso. No sabemos nada más de lo que hizo este rey de León, pero eso lo sabemos. A Fabila lo mató un oso. Es decir, es que es peligroso. Y claro, se toman decisiones que alguien ha pensado que qué bonito sería volver a tener osos en el Pirineo, pero hay que pensar en la gente que vive allí, en los ganados, en otras cosas. Se ofrecen una serie de medidas disuasorias, de protección de los rebaños, etc. Pero claro, eso supone un sobrecoste. Y el dinero no compensa el riesgo. Claro, pero además cuando ya es una explotación que realmente está muy ajustada, digamos, a los beneficios. De tal manera que si no se toman medidas claramente para erradicar el oso del Pirineo, o hay unas ayudas muy potentes de la Unión Europea en ese sentido, pues la ganadería extensiva en el Pirineo va a desaparecer. O se acotan territorios para criar osos. Es decir, eso supone utilizar el monte para algo como puede ser la reproducción de un oso. Porque me parece a mí que en el monte, pues salvo pastar rebaños, que yo creo que pueden convivir las dos cosas, me da la sensación de que a lo mejor hay... Como está en estos momentos la legislación, pues los osos evidentemente se mueven libremente por el Pirineo. Claro. Y cambian, porque de hecho el oso que ha dado problemas, el oso Goyard, es un oso que viene, que se soltó en la zona francesa y que pues ha venido a los valles aragoneses, pero que es un oso que además ni siquiera es originario de aquí, sino que es de origen esloveno. Pero fíjate, a mí una cosa que me llama mucho la atención es cuando leo noticias de este tipo en la prensa y hacen constar que es que este oso, que es Fulanín, porque a todos les pone nombre, no responde a las pautas de comportamiento de un oso. Y yo digo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar. Que todos son osos. Claro. María José, nos tenemos que marchar, que se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, con esa idea nos quedamos de la polémica del oso, que seguimos hablando con ella. Gracias por la compañía. María José, Col, Iñaki, Albo y Santiago Morón. Muchas gracias. Volvemos el lunes con más tertulia y ya con resultados electorales. Disfruten de esta.